Las encuestas son procedimientos que son importantes y que nosotros creemos totalmente en ellos. Lógicamente, hay siempre gente que entiende que si se hacía por otro método ganaba, pero en San Cristóbal no ha habido problemas mayores. Uno que otro, vamos a decir, escarceo, pero se ha ido integrando todo el mundo. Y le puedo contar la experiencia, por ejemplo, de José Montaz, que es alcalde actual de San Cristóbal. Es el producto de la situación que pasó. Todo esto hizo que bajara en términos de la aceptación de la población y ganó la encuesta el compañero Nelson de las Rosas. Y José Montaz fue y de una vez se reunió con Nelson y se integró a trabajar. Y está fajado para que se unifique el partido, se integre todo el que esté de acuerdo con el proceso, podamos los partidos aliados que se integren. Y está fajado. Y eso ha pasado en la provincia entera. Gracias a Dios hay un compromiso con el presidente, hay un compromiso con el partido y se han ido manejando los temas. Siempre pasarán algunos detalles y siempre entonces buscamos la forma de corregirlo. Nosotros ahora mismo estamos apostando con el trabajo que se viene haciendo en cada municipio, cada distrito, a que cada territorio se gane, que el PRM pueda ganar con sus candidatos. Estamos apostando también a que nuestro candidato presidencial en San Cristóbal pueda tener un impacto entre 55 y 60% en términos de la votación. Y eso se ve en cada vez que se mide en la provincia. Mejoramos. Estamos bien, pero no podemos descuidarnos porque siempre hay cosas que se pueden mejorar y podemos seguir avanzando. Y lo que hay que seguir luchando y conectado con la gente para que la situación, cuando llegue febrero, cuando llegue mayo, entonces pueda verse en las urnas. En que se gane cada sindicatura, cada director, se gane la mayoría de los regidores en cada caso, se ganen los diputados, se gane el senador y se gane el presidente de manera contundente con el gran trabajo que ha hecho y con la transformación que ha llevado el país.